Bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año y medio? Lisandro, buenos días. Gracias por estar aquí. Es tu primera vez con AT5, el canal de Amsterdam. Y empezamos con algo importante. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Lisandro Magallan. Buenos días. Primero buenos días también. Magallan. A partir de ahora, sabemos todos, es Magallan. ¿Y tienes un apodo? Y acá los chicos me dicen Maga. Bueno, es el apellido, pero un poquito más corto. ¿Y los chicos aquí en el Ajax o la gente en Argentina? En Argentina también. Ya es un apodo familiar. De hecho, tanto a mis hermanos y a mi papá también le decían Maga. Así que nos quedó el mismo apodo para toda la familia. ¿Y cómo está tu holandés? He visto que estás en la universidad. ¿Eres listo? Creo que puedes aprender el idioma. Ojalá algún día. Por ahí los primeros días me costó un poco, pero de a poco voy entendiendo algunas cosas. Pero bueno, llevará un poquito de tiempo, pero la idea es poder aprender tanto inglés como un poco de holandés para poder comunicarme con mis compañeros, sobre todo dentro de la cancha. ¿Y en la cancha qué palabras ya sabes? Y me da vergüenza decirla en cámara. Prefiero decirla dentro de la cancha que por ahí si las pronuncio mal, mis compañeros me van a entender. Pero algunas cosas, por ahí las básicas o las más importantes, ya más o menos las tengo. Pero bueno, como te digo, con el correr de los días seguramente voy a ir mejorando la pronunciación e incorporando algunas nuevas. Y en este equipo, ¿quiénes son tus mejores amigos? La palabra, nada, tengo... de a poco me voy comunicando más. Agradezco la paciencia que tienen ellos para intentar entenderme, a pesar de la diferencia de idioma. Y también para intentar comunicarse conmigo. En definitiva, tenemos diferentes costumbres, hablamos diferentes lenguas y aún así está esa predisposición para comunicarse. Y eso es lo que valoro mucho. Y me imagino que sabías de todos los clichés sobre Amsterdam antes de venir. ¿Hasta ahora cómo te gusta vivir en Amsterdam? No había venido nunca, es mi primera vez. Y la realidad es que me gusta mucho la ciudad. Es una ciudad muy linda, la gente es muy cálida. Así que nada, estoy muy contento. Lógicamente, lo importante es... Yo prefiero sentirme mucho mejor acá que con la ciudad. Para mí lo que me importa es estar bien en el club, con mis compañeros, con el cuerpo técnico. Después a la ciudad la iré recorriendo y la iré conociendo a medida que pasen los días. ¿Y dónde vives en ese momento? ¿Ya tienes tu propia casa? No, todavía no. Estoy en un hotel y buscando algún departamento para poder vivir. Pero bueno, en el correr de los días, en la medida que tenga tiempo, lo haré. Bueno, hablaremos del fútbol. Este domingo, ¿estás en el equipo base? No lo sé. Habría que preguntarle al entrenador. Todos estamos a disposición del entrenador y él tomará la decisión que crea correcta para los jugadores que pongan dentro de la cancha. Yo creo, yo creo que es un encuentro. Lo que es que es importante que hemos visto en que nos escoutings del entrenador, en que nos escoutings del entrenador, ¿no? ¿Y qué esperas de la liga holandesa? ¿Qué esperas o en qué sentido? ¿Qué es lo que imagino o lo que espero? ¿Como el club, el nivel, todo eso? No, es muy bueno, es muy bueno. Lógicamente nosotros tenemos el objetivo de terminar en lo más alto, así que, nada, sé que no es fácil, que habrá que trabajar mucho, pero estamos dispuestos a hacerlo para poder llevar a Ajax donde tiene que estar, que es bien arriba. ¿Y qué crees del nivel de Ajax? ¿Crees que Ajax gana al Boca? ¿O mejor si Ajax gana a River Plate? ¿Qué crees? No, mira, hay muy buen nivel, hay muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Es un plantel muy competitivo en cada puesto, cada posición. Así que nada, estoy entusiasmado. La realidad es que estoy entusiasmado. Veo cómo entrenan los chicos. El profesionalismo que hay dentro del grupo y eso, lógicamente, aumenta las expectativas a cumplir los objetivos colectivos que están planteados para todo el equipo. Y tu último partido para Boca ha sido el superclásico. En una semana se juega el clásico de Holanda, Feyeno de Ajax. ¿Qué esperas de este partido? Ganarlo, lógico. Pero bueno, antes tenemos dos partidos que no hay que dejar de prestarles atención por pensar en el clásico, pero nada, trabajaremos para estar bien para todos los partidos que vengan, los previos al clásico y lógicamente al clásico también. Entendemos que es un partido muy importante, así que nada, tendremos la mayor atención posible para poder ganar. Y para terminar, la próxima entrevista hacemos en holandés, ¿vale? Bueno, ¿en cuánto tiempo? ¿En un año y medio? No, no, dame por ahora en español. Tiempo al tiempo. Time to time. Gracias. Gracias. ¡Gracias!